Para el regional estelar, derecho y deporte peruano y deporte estelar. Miguel Curir, nuevamente regresando a defender la cazaquía de la Unión Guaral. Sí, efectivamente, ya tengo dos entrenamientos con la Unión Guaral. Contento de estar aquí, en una institución a la que quiero mucho. Acá se te dio muchas oportunidades y estuviste como uno de los goleadores. La gente te extrañó mucho cuando partiste, bueno, por querer mejorar de repente, no la condición familiar de uno. Sí, en el fútbol uno sabe que siempre cuando tienes buenas actuaciones tienes diferentes ofertas. Y a veces toca partir y es entendible, ¿no? Uno nunca desea lo malo para el equipo que está defendiendo. En esa ocasión se me dio así, se conversó con el presidente y, bueno, llegamos a un acuerdo. Yo también, obviamente, extrañé porque estábamos haciendo muy buena temporada. Pero bueno, ahora, en lo actual, estoy contento, como te digo, de estar acá en una institución con varios compañeros que ya los he tenido en anteriores clubes. Y nada, mentalizado en el partido domingo, ¿no? Ah, llevas dos ya, dos entrenamientos. Ya estás expedito, entonces, para poder alternar si es que la posibilidad de comando técnico sea. No, sí, yo siempre estoy listo. Estoy muy bien físicamente. Y nada, estoy dispuesto a lo que el churre quiera, ¿no? Un debut con goles siempre soñado, ¿no? No, obvio, obvio. Es un sentimiento especial porque, como te digo, quiero mucho a esta institución. A pesar de que solo he tenido una corta temporada, la afición me ha hecho sentir como siempre en casa, me ha dado muestras de cariño permanente. Y eso no se olvida, ¿no? Entonces, lo principal es que el equipo gane y si se da la oportunidad de votar, obviamente no voy a desaprovechar eso. No, es que la afición se compromete con un jugador cuando observa la afición de que el jugador entrega de todo por la camiseta, no solo por un simple contrato, ¿no? Y eso lo percibe la afición guaradina, ¿no? De Miguel Curiel, un centro delantero con muchas virtudes, encarador, luchador sobre todo de entregarse hasta el final. No, sí, es una de mis características. Bueno, espero que el público nos acompañe el fin de semana, que realmente necesitamos de ellos. Es un aliciente muy importante para nosotros, para poder empezar con pie derecho, ¿no? Esta segunda rueda. Te agradezco, Miguel, por la deferencia. ¿Algo más que tenga que decirle a la afición? No, los invito este domingo a que asistan al estadio, realmente nos acompañen los 90 minutos, que realmente yo espero, y va a ser así, le vamos a regalar una victoria.